Cuando nuestro mundo se ve amenazado, un equipo está listo para despegar. ¿Dijo desayunar? No, dije despegar. ¡El meteorito viene hacia nosotros! ¡Al suelo! ¡Wow! Está emitiendo alguna especie de energía. Yo no fui. No puede ser. Este año. Creo que tenemos superpoderes. Y por eso es que yo uso casco. Siento la necesidad de supervelocidad. Soy una bola demoledora. ¡Astor Flank! Mira tus patas. Bueno, ahora el perrito torpe dispara bolas de fuego por las patas. Una nueva raza de héroes. Los superpoderes sí existen. Llega a la pantalla grande. Vamos a necesitar un nuevo nombre. ¿Qué les parece? Pou Patrol. Pero más. Con un poquito de extra. ¿O qué tal? Las supercachorros. Deberían ser mis superpoderes. ¡Estoy llego! Voy a quitárselos de uno en uno. ¡No te pases! ¡Puedo hablar! ¡Tengo mucho que decir! ¡Dame eso! ¡Que empiece el show! ¡Vaya, vaya, vaya! Se ve diferente de como lo recuerdo. ¡Bien cachorritos! ¡Toma fuego! Cuando desafías a uno de nosotros, ¡nos enfrentas a todos! ¡A dormir! Ahora que somos super, ya nunca voy a poder dormir. Seguramente estás más cansado de lo que... Tiene que hacer una broma. ¡Ajá!